Vale, esto es un complemento, a ver si lo puedo editar con YouTube y así lo empalmo al vídeo que acabáis de ver. Es el mismo día, de acuerdo, son ahora mismo las 4 de la tarde, se ha despejado el sol, de acuerdo, tenemos sol despejado, como veis tenemos las sombras de mi árbol, de acuerdo, esa sombra de ahí, la más oscura es la del pino del vecino, pero la producción se ha disparado a 1200 vatios, incluso con un pico de 1700. No estamos cerca de la producción del 100% de los 3 kilovatios en paneles, pero hay que tener en cuenta la tan baja inclinación, de acuerdo, pero bueno, posiblemente esta lluvia de este día ha venido muy bien para limpiar los paneles y dejarlos limpios para el resto de los días. ¡Por favor que no llueva más!